Es muy delicado porque, claro, a partir de los dos años, ahí ya ha pedido responsabilidad a los niños de dos años, ¿qué saben ellos de distancias? ¿qué saben ellos de mascarillas? Es complicado. Vamos a ver qué sale de la encuesta para saber con qué número de personas podemos calcular que se pudiera abrir para, en función de eso también, habilitar el profesorado necesario.